La Agencia de Empleo con Fenalco Valle de la Gente entregó reconocimientos a empresas del distrito de Buenaventura, en su mayoría afiliadas, que han registrado sus vacantes y reportado un número importante de personas contratadas a través de su servicio de gestión y colocación de empleo. Hacer un reconocimiento a todos los empresarios de Buenaventura que durante el año 2021 estuvieron trabajando articulados con la Agencia de Empleo con el propósito de registrar sus vacantes en la agencia y poder contribuir a mejorar el índice de desempleo que tiene la ciudad. Durante la actividad se dieron a conocer los indicadores de empleo de la ciudad y el testimonio de un empresario y un colocado sobre la gestión que adelanta la Agencia de Empleo de la Gente para la contratación de personal idóneo y calificado. Es incentivar a toda la comunidad en poder contribuir a mejorar la calidad no solo de los trabajadores sino también de los colaboradores sino también de sus familias, en mejorar las condiciones laborales y poder permitir que puedan hacer a muchos más beneficios no solo a través de la organización sino de la Agencia de Empleo. Bueno, esta actividad fue muy importante y muy representativa porque fue un reconocimiento a la Compa de Comercio de Buenaventura al igual que en diferentes empresas representativas de la ciudad en la generación de empleo y también generar nuevas tácticas para la retención del empleado y la atracción de nuevos empleados. Para la Agencia de Empleo con Fenalco Valle de la Gente es importante que los empresarios del puerto den a conocer sus necesidades laborales para poder orientarlos en los procesos de inscripción, preselección y remisión de cada una de las vacantes que tengan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!